Uff, quiero culiar Pero es que quiero culiar Yo siempre tengo ganas de culiar, ya sabes Pues es que yo siempre quiero que me metas la verga Yo no tengo la culpa que tú la tengas bien rica Y te salgan muchas cositas que me gustan Y me gusta que me las des en la boca Y pues yo no tengo la culpa de eso, ¿entiendes? Aparte me duele cuando me la metes Y me gusta, güey, me gusta Pues me gusta que me la metes, Ricardo De perrito, siento tan rico ¿Por qué ahora no? ¿No quieres agarrarme mi panochita? Y de diármela y así, me la chupas Y yo a ti ¿Por qué ahora no? No, 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 no ¡Ey, no! No, 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 no